Siguiente noticia muchachos, hablemos de los movimientos de fichajes en la Liga MX que siguen saliendo y van con todo, humitos de todos colores y sabores muchachos empecemos de volada porque hay mucho humito y hay que ir ventilando este video habrá una limpia brutal en Querétaro y es que como ya cambiaron de dueño por debajo de la mesa obviamente van a cepillar a muchos de los chavos de Greg Taylor se esperan hasta 15 bajas en los gallos en el próximo mercado ante la inminente salida de Lorenzo Reyes de Mis Rojinegros del Atlas el club busca un refuerzo para esa zona del campo y han pensado en el mediocampista precisamente de la América Rubén González en Mazatlán Jorge el Mago Valdivia y Gonzalo Jara dejarán al equipo porque la verdad es que no rindieron lo que se esperaba de ellos en este Guardianes 2020 ambos quedaron a deber y además cobran mucho así que les van a dar libertad según ellos de buscar nuevos aires Miguel Herrera confesó en TUDN que prefiere tener de regreso a Renato Ibarra que fichara a Lorenzo Reyes y buscará la forma de conseguir que el ecuatoriano sea emplumado de nuevo Pablo Guede por fin se va a poder ir de los solos de Tijuana y en la perrera tienen listo a su relevo que será José Saturnino Cardoso Chivas también viene clarísimo que no confían en sus porteros muchachos ya buscan nuevas opciones y los tres nombres que suenan son Gila Alcala que está en Querétaro Rodolfo Cota que está en León o John Orozco que está en los solos Toluca tiene claro también que Jaret Ortega es un gran valor para el futuro así que por eso tienen decidido pagar ya la opción de compra por el central que aún es de la América ¿Cómo la ven? Ahora sí más movimientos ya otra limpia en un club ¿Y cómo ven lo del regreso de Renato? ¿Creen que sea posible que juegue de nuevo en el América? Yo la verdad no creo pero vamos a ver ¡Suscríbete al canal!